Hace tanto tiempo que no sé de ti Y no entiendo Por qué estás tan lejos pero sigues dentro Yo puedo revivir por alguien que lo intente Pero no voy a morir por alguien que no está presente Ya es suficiente, detente Nunca tuviste un sitio para mí Y eso me duele Esto tiene que terminar Que las flores perdieron los olores El arco biris no tiene colores Y a mis sentidos no llegan sabores Esto tiene que terminar Que las flores perdieron los olores El arco biris no tiene colores Y a mis sentidos no llegan sabores Y te digo Te escribo besos, tú no quieres poesía Voy directo y no te arruino pleitesía Te escribo besos, tú no quieres poesía Voy directo y no te arruino pleitesía Y si me rompo más por dentro de mí no me preocupa Ya pegaré los restos si nadie me cura Boom, boom si nadie me cura Boom, boom, boom si nadie me cura Esto tiene que terminar Que las flores perdieron los olores El arco biris no tiene colores Y a mis sentidos no llegan sabores Esto tiene que terminar Que las flores perdieron los olores En la corrida tiene colores Y a mis sentidos no llegan sabores Y me duele, 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 duele Y te llore, 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 llore Yo puedo revivir por alguien que lo intente Pero no voy a morir por alguien que no está presente Ya es suficiente, detente Nunca tuviste un sitio para mí Y eso me duele Esto tiene que terminar Que las flores perdieron los olores En la corrida tiene colores Y a mis sentidos no llegan sabores Esto tiene que terminar Que las flores perdieron los olores En la corrida tiene colores Y a mis sentidos no llegan sabores Y me duele, 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 duele Y te llore, 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 llore Te llore, llore, llore baby Amén.